¡Hola chicas! Espero que estén muy bien. El día de hoy les voy a mostrar cómo aplicar sombra para principiantes. Y bueno, empecemos. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es aplicarnos un primer o prebase para ojos. La prebase de ojos que estoy usando el día de hoy es de NYX. Esta de HD High Definition Eyeshadow Base. Si es que tú no tienes una prebase para ojos, puedes ponerte corrector de ojeras en el párpado. Y recuerda que es súper importante que hagas esto porque gracias a la prebase vamos a lograr que la sombra dure muchísimo. Vamos a hacer que pigmente más y también que corra suavemente por el párpado. Y una vez que ya hemos aplicado la prebase, recuerda sellarla con polvo traslucido o con una sombra del tono de tu piel. Esto es súper importante porque no importa qué prebase te compres, puede que sea la más cara del mundo, puede que sea de Dior. Pero si no lo sellas, igual se van a hacer unas rayas horribles porque el párpado es graso. Entonces siempre sella la prebase. Y ahora les voy a enseñar qué brochas creo yo que son útiles como para tu kit de brochas básico para ojos. La primera brocha básica es esta para aplicar sombra que es como plana y es como lengua de gato. Esta nos ayuda a aplicar la sombra por todo el párpado móvil muy suavemente. Y de ahí sigue la brocha para difuminar. Esta brocha es más abierta y solo esta te ayuda a dejar un acabado súper bonito. Esta es la brocha más importante en mi opinión. De ahí sigue la brocha de precisión. Esta brocha nos ayuda a poner como que sombra en la cuenca del ojo o en el lagrimal o en el hueso de la ceja. La brocha angular la verdad es que no la uso mucho, pero muchas personas la usan para delinear el ojo, para delinear las cejas e incluso para aplicar la sombra en el hueso de la ceja. Este aplicador de esponja por favor ya pasó de moda. Esto es un dinosaurio, ya no funciona muy bien. Porque primero este tipo de brocha recoge demasiada sombra, entonces te acabas la sombra más rápido. Y aparte esta brocha hace que nuestro trabajo al difuminar sea muy difícil. Para difuminar esta no es una buena brocha para nada. Tal vez para aplicar sí, si es que tú quieres puedes usarla. Pero en lo personal siento que ahora tenemos más tecnología y nos sirve más otro tipo de brochas para esto. Y estas brochas que les voy a mostrar ahorita son las brochas que yo uso para aplicar las sombras. Sobre todo estas dos que tengo aquí de Ecotool son mis favoritas. Porque son de muy buena calidad, vinieron en muy buen precio y técnicamente si se dan cuenta son cuatro brochas y no dos. Y vienen todas las que necesitamos para tener un acabado de sombras perfecto. Y ahora sí regresando con el tutorial, perdón, que habla hasta por los codos. Ya sé que hablo mucho, aguántenme por favor. El primer color que voy a aplicar en mi párpado es el color de transición. Este color, como su nombre lo dice, nos ayuda a hacer una transición difuminada entre el párpado y el hueso de la ceja. El color que se usa generalmente para esto es colores marrones. Y vamos a aplicarlo en la cuenca del ojo. La cuenca del ojo es toda esta curvatura del ojo que se ven, que si pueden ver ahí, se hunde. Para hacer más fácil el trabajo puedes hacer ojos de sorprendida, que es lo que yo hago porque mi cuenca no es muy pronunciada. Y ahí es donde veo dónde tengo que aplicar la sombra, que es aquí. Y vamos a aplicar la sombra con movimientos de limpia para brisas. O sea, de un lado al otro, de un lado al otro, hasta que tengamos como que un difuminado bonito. Y aquí si vieron, estuve usando esta brocha que es para difuminar. Con esta brocha tenemos un acabado mucho más lindo. Más que lindo, más difuminado y menos fuerte en nuestro párpado. Ahora voy a tomar una brocha que es para aplicar sombra, que esta es de Real Techniques, que es mi favorita. Y voy a tomar unos colores naturalitos para este look que estoy haciendo el día de hoy. Son estos como que rosadito y dorado. Y me voy a aplicar esto a toquecitos. Generalmente la sombra que va en el párpado móvil se aplica a toquecitos. A no ser de que sea una sombra mate. Las sombras con brillitos se aplican mejor, como dije, a toquecitos. Y lo voy a aplicar hasta donde se sume el ojo para encontrarme con la sombra de transición que apliqué antes. Y si quieres puedes dejar la sombra ya así, porque es un look bonito para el look de día. Pero yo quise intensificar un poquito más. Y utilizando esta brocha de precisión o brocha de lápiz, también se le dice así, voy a tomar una sombra café y la voy a aplicar en la V del ojo, que es esta esquina del ojo. Y aquí es cuando me asusto yo de mí misma, porque ¿qué fue eso? ¿Qué le pasa a mi ojo? Siempre hago estos ojos cuando me maquillo, así que no se sorprendan de mí. Y bueno, con esta brocha solo voy a aplicar la sombra en la esquina de mi ojo. Voy a tratar de suavizar un poquito, pero la sombra, perdón, pero la brocha que nos va a ayudar a difuminar esto muy bien es una brocha para difuminar. Entonces vamos a hacer otra vez esos movimientos de limpia para brisas, como que tratando de llevar la sombra un poquito más arriba hacia la ceja. Pero tampoco exageres, no le lleves la sombra muy arriba o se va a ver feo. Así que déjala lo más naturalita que puedas. Ahora tomando un color perla voy a poner esto con la brocha de precisión o con una brocha que en este caso es como una lengua de gato que también me sirve. Lo voy a aplicar en el lagrimal y también voy a aplicar en el hueso de la ceja. Y esto nos va a ayudar a que nos dé luz a la mirada y también que el hueso de la ceja resalte. Y para finalizar estoy tomando una brocha igual para difuminar un poquito más grande y voy a pasar por todos los bordes de toda la sombra que apliqué. Y esto nos va a dejar un acabado naturalito. Y aquí estoy aplicando también sombra por debajo del ojo porque quise. La verdad es que esto no es necesario, pero es solo si tú quieres. Yo en este caso sí quise ponérmela y la estoy usando con una brocha de precisión. Y así es como nos queda el look ya terminado con delineado y pestañas. Como ven es un look súper, súper natural que quise hacer para como que un maquillaje de todos los días. Entonces espero que les haya gustado. Y ahora una vez que ya vimos qué es lo que se debe hacer, vamos a ver qué es lo que no se debe hacer. Lo que no se debe hacer en primer lugar es aplicar la sombra estilo bandera, así lo llamo yo. Y es cuando aplicas la sombra como que muy fuerte entre tono y tono y no difumina. Siempre recuerda difuminar entre tono y tono que hayas aplicado. Si no, se va a ver así y se ve feo. El siguiente error es también dejar la sombra así. Yo he visto que muchas mujeres se ponen así y ni siquiera llega la sombra a la cuenca del ojo y la verdad es que no se ve muy bien. Otro error es llevar la sombra muy arriba hacia la ceja. Este es un error súper común y es cuando no encuentran la cuenca del ojo. Siempre la sombra de llegar, lo más oscuro debe llegar a la cuenca de tu ojo y no más arriba de eso. Y otro error, bueno, que yo considero un error es esto. No hagas esto, no se ve muy bien. A no ser de que en serio ese sea el estilo porque hay estilos que son de alta moda, que son así. Pero a no ser que vayas a estar haciendo eso o un cut crease, esto no se ve muy bien. Trata de tener mucho cuidado en donde aplicas la sombra. Recuerda que el color más oscuro va en la cuenca del ojo. Y bueno chicas, como último punto les quiero recordar que este tipo de aplicación de sombras es para personas que tenemos la cuenca notoria. O sea, que aunque sea se te ve un poquito de cuenca. Porque hay párpados que son muy como hooded eyelids, se los llama. Que son como los de Taylor Swift o Carly Closs, no sé si se han fijado, pero ellos no tienen una cuenca pronunciada. Y para ese tipo de ojos es otro maquillaje. Y si quieren que lo explique también se los puedo mostrar en un próximo video. Y bueno, espero que les haya gustado. Como siempre les haya servido. Y no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y nos vemos en un próximo video. Chau chau. 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 Chau.